Lo disfruten, este es éxito de Bay Rodríguez Jr. El popurrí de Pastor López, el track de nuestro disco renovado, número 8. Así que bailamos señores, cumbia, cumbia. Pastor López, ese es su cumbia. No hay nada, dice. A pasar el tiempo y luego de olvidarte, por mis pensamientos siento un tormento. Por todo lo que fuimos siento remordimiento, quizá no supe más de tener un buen amante. A veces me pregunto, yo tomo la culpa pa' no vernos más. Quizá tú hayas sido un mosaico pa' le vamos a olvidar. Tienes que, tienes que regresar. Tienes que, tienes que regresar. Tienes que regresar. Tienes que regresar. Cumbia. Para toda mi gente de la Ciudad de México, bienvenidos. A pasar abonido, caballero. A veces me pregunto, ¿quién tomó la culpa pa' no vernos más? Quizá tú hayas sido un mosaico pa' le vamos a olvidar. Tienes que, tienes que regresar. Tienes que, tienes que regresar. Tienes que regresar. Tienes que regresar. Cumbia, y no se puede olvidar a quien se quiere A Inaba Iván Eulogio David Suárez Emanuel Jiménez Con sentimiento en el caucho de la sonora Dice, vaya Así se baila Ay, no se puede, ay, no se puede Ay, no se puede, ay, no se puede Ay, yo olvidaré a quien se quiere Ay, yo olvidaré a quien se quiere Ay, no se puede, ay, no se puede Allá algún día entre sollozos Allá algún día entre sollozos Tú me pediste que te olvidara Tú me pediste que te olvidara Ay, no se puede, ay, no se puede Que cuando un amor se pierde Que cuando un amor se pierde Cuando se ama de veredad Cuando se ama de veredad Ay, no se puede, ay, no se puede Con mucho sentimiento Detección con México Mike Rodríguez Jr. Enica Ocho, La Sonora Aguidama Cuauhtamon Fabre Daniel Vásquez Y Hugo Latino Con sabor a México Dice Y esto va para todas las bonitas Y mentirosas Ay, la bambaya Bonita Y mentirosa Un éxito de May Rodríguez Jr. Eres bien bonita Ay, pero mentirosa Engañas a los hombres Se me cometí la cometida mentirosa Bonita, pero mentirosa Bonita, pero mentirosa Ahí la va Jorge Silva José Calzada Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Venga Y viene el mambo Con mucho sabor Para los bailadores de México May Rodríguez Jr. Enica Ocho La Sonora Y el gato volador El aplauso bonito Gracias